¡No te llevo a mi mamá y salga a mi gente de su mente! ¡Eso es un último que no use su mente! ¡No usamos el que sepa de escopiarme siempre! ¡No te llevo a mi mamá! ¡No te llevo a mi mamá! ¡Esto no es inmecible, cabros! ¡No te llevo a pagar! ¡No te llevo a comprar bailas! ¡No te llevo a comprar bailas! ¡No te llevo a comprar bailas!